Negocios de comida, bebidas y un carwash, así como la venta de combustible, se despachaban hoy con normalidad en la estación donde también opera el Banco Popular, que fue asaltado ayer por varios desconocidos. Este martes las labores se realizaban de manera normal y los clientes acudieron en busca de los diferentes servicios. Ciudadanos consultados dijeron no temer al acudir a las entidades bancarias a propósito de que en los últimos 10 días han ocurrido dos atracos. Esos han sido casos aislados, en realidad en poco tiempo dos asaltos es mucho y es algo para la población atomizarse, pero no creo que hay que tener miedo por eso. Bueno, sí debería uno andar con más cuidado, pero eso pasa a cada momento, lo que hay que cuidarse. Sobre este hecho, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la institución amplía las pesquisas. Hasta el día de hoy se han entrevistado varias personas en busca de pistas que nos permitan ubicar con mayor rapidez el vehículo en que escaparon esta persona de la escena. Por el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer, ya que es una investigación que se encuentra en curso. Hoy diputados de distintas bancadas hicieron un llamado a las autoridades policiales a detener los asaltos a entidades bancarias para evitar un clima de miedo en la sociedad dominicana. Se va a coger ahora un relajito, no jefe de la Policía, jefe de la Fuerza Armada, detengan eso. De asaltos a plena dulce del día en importantes instituciones bancarias. Nosotros quisiéramos no preocupar más a la población, pero sí alertar al ciudadano presidente de la República. Ministro de Interior y Policía, el jefe de la Policía Nacional, deben actuar con contundencia, deben buscarle salida a esos asaltos que no queremos que se vayan a convertir en rutina. Los legisladores calificaron como un desafío a las autoridades los asaltos ocurridos en los últimos días por desaprensivos en la provincia de Santiago, así como en el Distrito Nacional. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.